Música Iba manejando una carretera en 85 Sur, en el condado de Cubetas y fui detenido por un oficial del Javé Patrol y ya empezó a chequearme las licencias, las placas y todo eso el problema en este caso fue que él me hizo el test de alcohol porque yo tenía los ojos rojos y si yo había tomado alguna bebida antes de empezar a manejar más no estaba bajo, yo me sentía seguro manejando una cosa es que maneje bajo la influencia y otra cosa es que maneje en borrachera pero desgraciadamente en este caso ellos te lo toman como lo mismo ahora pues estoy tratando de pelear el caso y pues de quedarme en este país no por la razón de que tengo mi familia por mis hijos porque esa es la razón que me siento triste me siento mal porque ellos están pagando las consecuencias y lo peor del caso es que ellos no saben ellos son unos niños soy el único responsable y pues sé que el delito no es no es un delito agravante, un delito grave pero son delitos que pues lo primero que me dijo el fiscal cuando entré a corte fue que cuando el juez le preguntó ¿qué opinas tú de él? le dijo no pues él es un peligro en la carretera y es lo que no quieren yo soy un peligro, yo lo acepto porque yo que he ido a clases de DUA y te digo que y he visto accidentes en la calle ahora la condena me la he hecho yo mismo a nadie le deseo esto como te digo si fuera de la comunidad pues muchas personas allá afuera que toman decisiones de alto riesgo como lo que yo estaba haciendo yo estaba bajo una tú sabes una protección de TPS que cuantas personas allá afuera miles de personas desean tener lo que yo tenía no te puedo decir lo tengo ahora porque si lo tuviera entonces no estuviera aquí parado donde tú me ves en cuanto yo tenía que estar tal vez trabajando tú sabes y llevando el sustento a mi familia miren como estamos sufriendo sin papi yo quiero que mi papi venga y sabe que nosotros lo extrañamos mi niño llora así en noches extrañando mucho a su papá demasiado porque mi esposo nunca les ha dado mala vida a Mario ha sido un tormento en que mi esposo está detenido un infierno en mi apartamento a mí me estaban desalojando porque la verdad es la cosa que mi esposo traía todo aquí a la casa él trabajaba yo no andaba trabajando y pues sinceramente me siguió pidiendo ayuda a las iglesias para poder pagar la renta la luz la comida de mis niños mami yo no te quiero decir que te extraño mucho basado en las convicciones de DUI el juez le dio una fianza extremamente alta la fianza ahorita mismo está en 20 mil dólares que es una cantidad que es bien difícil para que la familia pueda pagar esa cantidad y que pueda salir el señor el licor es un problema serio en nuestra comunidad hay asuntos de violencia doméstica casi todos esos asuntos son a raíz de algún tipo de problema con licor el DUI es un crimen extremamente serio ya que puede descalificar a una persona como dices de varios tipos de defensa contra la deportación una siendo TPS y otro problema que tenemos es el DUI los jueces de inmigración lo ven como un problema ya que ven a una persona como un riesgo de la comunidad si lo sueltan aunque tengas un DUI no te hayan encontrado culpable muchos jueces están negando la fianza por completo o si dan fianza es una cantidad mucho más alta de lo común por este tipo de casos recientemente todas las leyes han tomado el DUI como algo mucho más serio de que lo estaban tomando hace tiempo ahorita para la acción diferida que es el programa de los jóvenes que están aquí que llegaron menos de 16 años no califica si tienes un DUI y es muy probable que cualquier tipo de reforma vaya a tomar esto también seriamente cualquier tipo de DUI que la gente tenga entonces es importante que la comunidad sepa que el DUI es algo extremamente serio para inmigración y es algo que sí va a afectar la posibilidad de ellos que puedan arreglar en el futuro necesitan intentar evitar esto si has tomado llama a un amigo consigue un taxista que te lleven es mejor gastarse los 20, 30 dólares que te va a cobrar un taxi y no 5 mil dólares y problemas por el resto de tu vida por un DUI que te va a cobrar un taxi y no 5 mil dólares que te va a cobrar